Se nota claramente que ahora queremos ver el triaxial. Hay diferentes tipos de triaxial, incluso para obtener los revolventes. Y vamos a entrar a eso, al ensayo triaxial. Se lo ejecuta en una prensa. Entonces, esta fotografía muestra una prensa, miren, ahí está. Una base, dos columnas y una viga en la parte superior. Y se nota que esta viga es rígida, ¿no? Se nota claramente. Dos, se nota que esta viga puede estar más abajo o más arriba. De ahí viene que aquí se note que hay los elementos y uno pueda mover hacia abajo o hacia arriba, hacer que la viga cambie de posición, pero finalmente quede fija. Esa es la idea de esta prensa. Les adelanto, en estas prensas de laboratorios de suelo, además la parte inferior, se mueve a una velocidad conocida. Y en la prensa, ¿no? Y uno puede controlar que suba eso de cierta manera. Además de la prensa, se nota que aquí está la celda triaxial y aquí adentro hay un suelo. Entonces, vamos a ver el esquema y decimos, esta es la celda triaxial. Dice que este es un cilindro de plástico, y veo ahí la foto, se nota el cilindro de plástico. Y dentro hay una muestra, y está una muestra de suelo ahí dentro. Alrededor una vaina de látex, ahí está la vaina de látex. Abajo una piedra porosa, arriba una piedra porosa. Y conectada la muestra con unas mangueras arriba a una válvula B, donde yo puedo controlar presiones de agua y hacer que el agua entre, o si sale, no hay problema. También puedo conocer la presión aquí abajo en una válvula C. Y entre medio, aquí, no, no entre medio, sí, entre medio de la muestra y la cara, puedo introducir agua ahí y controlar la presión que va a tener el agua alrededor. Muy bien, una vez que he instalado esta muestra de esta manera, vamos a ver más detalles después. Es que yo veo que hay un vástago aquí. Ese es el que está en esta posición, es un vástago, es un fierro rígido. Entonces, el momento en que empiece a subir aquí, eso suba, esto no se va a mover, y va a comprimir la muestra, va a haber una deformación, y va a haber un esfuerzo ahí, está un delta sigma actuando sobre esta muestra. Una fuerza entre el área de un delta sigma aplicado aquí, y ningún esfuerzo de corte, todo perpendicular a la cara. Y voy a medir este esfuerzo en un anillo, en un anillo de carga, y voy a saber, porque además eso está contra la prensa, y voy a saber la fuerza que actúa. Y voy a llevar esta muestra a la parte de la idea del ensayo triaxial. Hay muchas cosas más, pero esa es la primera idea a lo que debo que intente. Entonces veré cómo se pone esa muestra, cuál es la idea. Le hemos hablado de esta muestra, está en una membrana de látex, hay unas piedras porosas arriba y abajo. Entonces, y se pone en esta placa inferior, conectada para medir la presión de poros abajo, y hay otra placa superior, y también una manguera, para que yo controle el agua que entro, sale por ese lado, y la presión de poros en la muestra. Entonces eso es lo que se ve en este video de internet. Ahí está la piedra porosa, la base, ¿no? La base de la muestra, está la piedra porosa, que viene del agua, porque está saturada. Ahí va ya la muestra preparada con un diámetro definido, porque nosotros ya conocíamos eso. Y extra, cuestión de laboratorio, se la ponen las bandas drenantes. Aquí no nos importa para qué sirve eso, es cuestión de agilizar saturaciones y otras cosas. Solo la idea de que viene una banda drenante. Y se sube la membrana de látex, ahí está. En este caso está poniendo dos, para que no haya problemas, no se pinte, no haya conexión entre las cámaras. Y la misma muestra que hay una separación. Vuelve la piedra porosa de la parte superior, ahí está la placa en la parte superior, y esa placa con una manguera, ¿no? Que hemos entendido. Y obviamente se fija aquello, y ahí entra unos anillos, ahí están colocándose unos anillos de goma. Y ahí está la muestra, bien sujeta, y ahí viene la parte exterior de la celda. Se sujeta la celda, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en este momento. Perfecto. Y ahora que está sucediendo, está entrando agua. Se mete agua, porque lo normal, alrededor en la cámara uno llena de agua. Y ahí hasta arriba, con calma, entonces hay agua alrededor de la muestra. Y ese agua, o la membrana de látex, no está penetrando en el suelo mismo. Esto no sirve para dar una presión lateral. Y aquí está sucediendo que se agrega agua en la última parte, donde hay aire, y sale por el otro lado. En un momento vamos a ver eso, ahí sale agua. Eso quiere decir que todo está lleno de agua. Y ahí se ha preparado la muestra en la celda triaxial. Perfecto. Entonces volvemos a nuestro esquema. Aquí está nuestra celda triaxial. Ya hemos entendido muy bien qué es esta placa inferior, que es la piedra porosa. Aquí la muestra, con ciertas dimensiones definidas de laboratorio. Arriba otra piedra porosa, la placa superior. Y cómo se ha separado esa muestra de eso exterior. Y cómo se ha abierto esta valvulada, se ha llenado de agua todo alrededor. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, ahora la idea general es que vamos a subir la base, vamos a comprimir la muestra, porque esto es rígido, y vamos a ver la fuerza que aplicamos aquí. Y esa fuerza entre el área es un esfuerzo, lo ando sobre la muestra, y la vamos a llevar a la fa. Y para esto decimos, hay varios ensayos. El triaxial podría ser CU, podría ser CD, o podría ser UU. Y esto va a depender de las etapas y qué se hacen las etapas. Y lo primero es asegurarse que esto vaya a estar saturado. Luego se hace una consolidación y luego una compresión. Entonces vamos a entrar a eso. Vamos a ver las etapas y poco a poco vamos a definir el tipo de ensayo que se está haciendo. Pero idea general, vamos a comprimir esa muestra hasta la falla. Pero primero vamos a saturar el suelo. Ahí está otra vez nuestra muestra. Dice, nos sumergimos en la saturación y descubrimos que en este suelo, comillas, descubrimos que existen unas burbujas. Ahí hay una burbuja y aire. No hay parte de la escala, es solo una idea general. Ahí hay varias burbujas con aire y por eso el suelo no está saturado. Entonces, ¿cuál es el concepto de saturación? Es muy simple. Se toma aquí la presión de poros y se dice, hay una presión de poros actuando alrededor de esa burbuja de aire. No se fijen, en la escala parece mucho más grande de lo que realmente es. Ahí hay una presión de poros U. ¿No? Y nosotros decimos, ¿qué pasaría si aumenta la presión de poros de tal manera que se comprima esa burbuja de aire? ¿Puede suceder? Sí, de hecho sucede. Entonces, nuestro objetivo es aumentar la presión de poros de tal manera que esa burbuja de aire se comprima y termine disuelta en el agua. El aire termine disuelto en el agua. Entonces, así no hay burbujas de aire y consideramos que el suelo está saturado. Esa es básicamente la idea. Entonces, en ese sentido, uno dice, ya, la saturación es aumentar la presión de poros para que quede saturada. Pero si aumentamos la presión de poros, ahí dentro va a haber un problema con la muestra. Simplemente la membrana va a crecer. Vamos, no es nada conveniente. La presión de poros va a ser mayor al esfuerzo que hay lateral. Voy a inducir un esfuerzo efectivo. Entonces, lo que realmente se hace y hay que anotarlo bien es que, además, uno pone un esfuerzo lateral aquí. No se olviden que eso está lleno de agua. Entonces, hay un esfuerzo lateral que actúa alrededor de todo esto porque es el agua y actúa en todas las direcciones. Si hablásemos de ejes, un eje 1, un eje 2, un eje 3, es daño triaxial. Y ahí, vamos a decir, nosotros aplicamos un esfuerzo 3. Lo ideal es que el esfuerzo 3 y la presión de poros sean la misma. Entonces, no hay esfuerzo efectivo actuando sobre esa muestra. Sigue el suelo en la misma condición pero con una diferencia. Que la presión de poros es tan grande que ha disuelto las burbujas de aire. En consecuencia, el suelo está saturado. En el corte directo dirigimos se necesita un suelo saturado para hallar la resistencia. Mecánica de suelos 1 involucra resistencia al corte en suelo saturado. Muy bien. Entonces, esa es la idea y para hacer eso tenemos que incrementar tanto el sigma 3 moviendo nuestra válvula hasta una presión y el U moviendo que la válvula ve hasta que haya una presión y se pueda medir en la parte inferior en el mismo suelo. Y que esos valores en concepto sean el mismo sigma 3 igual a... Vamos a imaginarnos que un suelo requiere que sigma 3 sea 500 kilopascales un 500 kilopascales y en ese caso la muestra está saturada y no hay esfuerzo efectivo actuando en ella sigue siendo la misma muestra. Y eso es lo que se hace y se sigue en etapas. Por eso aquí a la derecha tengo anotado el sigma 3 tengo anotado la presión de poros y que estoy yendo por etapas en este ejercicio hasta 80. Hace rato he mencionado 500 solo para demostrar que depende del suelo pero en mi tabla académica llego a 80 subo la presión de poros idealmente también hasta 80 y en ese caso el suelo queda saturado sin esfuerzo efectivo que actúe. Que llegue a 80 no quiere decir que esté saturado en mi ejercicio acá. Y aquí falta el final vamos a ir a poner este valor debería ser el último el último 80 y 75. Perfecto. Entonces he incrementado y lo he hecho por etapas. Esa es la clave aquí ir con calma por etapas. Y digo para hacer la saturación simplemente voy a yo a empezar de 0, 0. Sigma 3, 0 1, 0. Conozco la presión en A conozco en B no le he dado ninguna presión 0, 0. Y luego ahora en sigma 3 sigma 3 es esto la cámara aparece el valor de A y ahí digo si sigma 3 quiero incrementar un poco. Es un asunto de laboratorio y varias cosas pero académicamente y escuchen bien académicamente para entender lo que se hace un triaxial aumento hasta 20 0 a 20 mantengo esta válvula cerrada y me fijo que ha pasado dentro voy a esta otra ahí miro el valor y me dice la presión de poros ha subido a 5 ¿Por qué ha subido a 5? Porque he incrementado un esfuerzo lateral pero había tanto de aire que solo ha subido a 5 entonces miro el delta sigma en esta primera fase 20 miro el delta U 5 y compruebo y digo delta U entre delta sigma 3 parámetro B 0, 25 si me acuerdo en el capítulo anterior he dicho cuando yo tengo una condición no drenada se acuerdan que había cerrado la válvula si pongo una carga la presión de poros absorbe toda esa carga pero aquí porque había aire no lo hay más otras razones que son de laboratorio aquí nos quedamos solo con ese criterio y decimos el hecho de que B sea 0,25 quiere decir que no está todavía saturado excelente entonces decimos hay que aumentar porque queremos saturar la presión de poros entonces dejamos el 20 abrimos esta válvula y nosotros desearíamos poner otro 20 pero decimos vamos a tener cuidado y eso se hace en laboratorio que la presión de poros sea siempre menor ligeramente menor que la lateral para no tener problemas de que se nos infle la membrana nada de eso entonces vamos a hacer y otra vez el número es académico ¿de acuerdo? y hago yo que B entre el agua a una presión poco a poco se equilibra todo y se mide ahí abajo cuánto 15 porque yo he puesto 15 mido abajo 15 y el esfuerzo efectivo que actúe 5 académicamente no veo que se fea la regla 5 y es un esfuerzo efectivo pequeño pero acabo de aumentar la presión de poros ese era mi objetivo para saturar que la presión de poros crezca subido aquí bueno ahora vuelvo a incrementar y decido que sea otros 20 del esfuerzo 3 o sea agarro esta válvula aumento 20 y este sigma 3 ahora es 40 está cerrada la válvula B mido la presión de poros ahí dentro y sale 25 ¿por qué? porque el hecho de aumentar lateralmente ha incrementado dentro y veo el delta sigma es 20 y ahora el delta o es 10 ¿por qué es 10? académicamente no sé tengo que llegar a 500 ni se va a notar pero ahora mi ejercicio para entender resulta que el delta o es 10 ¿por qué? porque ya con esta presión se ha comprimido más el aire y menos aire ya se puede decir por eso ahora ha podido incrementar más hago la relación 10 entre 20 0,50 yo os digo me acercó más a la saturación entonces excelente pero eso ha sucedido al poner 40 mantengo los 40 y ahora incremento la presión de poros este paso solo para medir ese parámetro nada más yo realmente quiero llegar a 35 ¿por qué 35? 5 menos de los 40 entonces abro esa válvula B y introduzco una presión a 35 y hasta que termino viéndola en C ahí está entonces ¿y a qué esfuerzo actúa sobre esta muestra? 40,35 un esfuerzo efectivo de 5 mínimo y vuelvo a hacer lo mismo otros 20 del esfuerzo lateral otra vez en A muevo mi válvula sigma 3 ahora es 60 miro dentro lo que ha pasado marca 50 veo la relación y digo el delta U es 15 el delta sigma es 20 entonces este parámetro pero la presión de poros de Skempton es 0,75 entonces digo esto está más cerca de saturar que bien pero hecho eso para aumentar la presión de poros en B abro la válvula y hago que aquí haya 55 entonces ahora hay 60 55 en algunos suelos en estos valores de presión no hay cambio algunos no pasa nada en este estoy haciendo que ya casi esté saturado yo hago una vez más 80 y con ese 80 miro a cuánto ha llegado en este caso académicamente mi ejemplo inventado a 75 por lo tanto el delta sigma que es el 20 el delta U es 20 B es 1 y digo me quedo tranquilo el B1 significa que está saturado vuelvo a decir eso es en concepto y varias cosas en la realidad cuando uno se va al laboratorio hay más que eso parámetros de B en suelos sobreconsoledados no llegan a 1 pero aquí nos quedamos con eso y decimos estamos listos y ahora el objetivo era hacer que en B la presión de poros sea 75 entonces falta este paso aquí 80 mantener y hacer que en B llegue a 75 entonces realmente en esta etapa de saturación he conseguido que se disipen mis burbujas de aire y que no haya prácticamente ningún esfuerzo efectivo actual pero hay de 5 y el esfuerzo lateral es 80 y la presión de poros 75 acá eso es lo que representa la etapa de saturación todavía no he hecho nada con relación al corte ni nada de eso simplemente ha funcionado de esa manera entonces vamos más adelante vayamos a la siguiente etapa que es la de consolidación no me olvido que ahí ya está actuando lateralmente y en la parte superior un esfuerzo de sigma 3 para saturar la muestra ya está actuando ese sigma 3 y dentro además hay una presión de poros que yo conozco y que es U y el esfuerzo efectivo es mínimo pero ya está actuando viene de la etapa de saturación y ahora en la etapa de consolidación yo aplico un otro esfuerzo aplico abriendo la presión la válvula en A y moviendo lo que sea necesario aplico un otro esfuerzo de otro color en esta otra etapa y yo elijo qué esfuerzo debe ser ese hay detalles pero aquí que se llame sigma 3 de otro color porque estamos en la etapa de consolidación y qué va a suceder dentro con la presión de poros en el suelo voy a poner ahí por ejemplo se va a generar un delta U por supuesto al U anterior viene un U de esa fase eso quiere decir que yo en un eje en el que pueda ver la presión de poros en un eje donde esté la presión de poros yo sé que tengo un valor de presión de poros y debido al cambio llega un nuevo valor de presión de poros ¿en qué colores? la presión de poros tiene un valor en color azul y luego al colocar un incremento de esfuerzo y luego otro valor que aquí estoy marcando de esa mano un valor y otro valor la farsa no es otro valor así sino que el otro es un más uno entonces el anterior más este es el nuevo valor eso y hay una diferencia eso sí y la diferencia es hay un incremento de presión de poros en este caso es el valor de pero es fácil había un valor ahora hay uno nuevo y ahora espero y esa es la clave espero y abro la válvula B ¿cuál es la válvula B? esa entonces hay un incremento de presión de poros ahí y no me olvido que yo no he hurgado esa válvula y aquí recuerdo estaba yo esa válvula con 75 ¿verdad? con la presión de poros azul entonces he puesto el sigma 3 con la válvula cerrada ahí se ha generado esta presión de poros abro la válvula y el valor que tiene ahí es el azul entonces ¿qué va a suceder? el agua va a empezar a moverse va a empezar a salir porque la presión de poros es menor va a disiparse y evidentemente eso es lo que sucede y uno puede controlar y ver que en el tiempo esa presión de poros va disminuyendo y aquí marcamos la relación en función del tiempo y en función del tiempo que se puede ver con la presión de poros se puede ver que en función del tiempo va disminuyendo este valor va bajando y termina disipando todo el exceso de presión de poros y llega al valor anterior ¿por qué? porque la válvula está con ese valor anterior para mantener la saturación esta etapa en la que se disipa el exceso de presión de poros se llama consolidación y es un objetivo el consolidar el suelo por lo tanto al final de la consolidación yo tengo un nuevo valor y ese nuevo valor en cuanto a presión de poros es este último que era en esencia el valor de presión de poros en la saturación entonces ha actuado por un momento esa presión u y luego la es disipada consecuencia ¿tengo un esfuerzo efectivo real actuando en la muestra? por supuesto que sí lateralmente y axialmente actúa un esfuerzo efectivo real y digo sobre la muestra tanto a un lado como arriba actúa un sigma 3 prima que va a ser igual al total el total para que quede claro es el valor sigma 3 total durante la saturación más el sigma 3 total durante la consolidación y eso hace todo lo total menos la presión de poros y la presión de poros que queda ahí es la que estaba al final de la saturación si por decir algo yo digo bueno no voy a esperar tanto sino que llegue hasta el 90% de esto que se disipe entonces ahí hay una presión un poquito más grave que esta y todavía el resto es otra presión que es el esfuerzo efectivo real actuando en esta muestra en la etapa de consolidación entonces realmente en esta etapa de consolidación lo que hecho es aplicar un esfuerzo efectivo en la muestra esa es la idea clara sobre eso entonces ya vamos en dos etapas la de saturación y la de consolidación vemos aquí otra vez esto de los nombres se acuerdan que dijimos los nombres del ensayo y los tipos de ensayo finalmente dependen de que se hace en las diferentes etapas de la saturación es obvio siempre tiene que ser saturado y ahora no estamos diciendo que sea consolidado hemos entendido que es eso por lo tanto el hecho de que se consolide involucra que hemos hecho un triaxial C hay un triaxial CU hay otro CD ahorita vemos por qué U y D y hay un triaxial no consolidado el U entonces hay tres tipos de triaxial dos consolidados si uno no consolidado entonces vuelvo atrás y digo ya entiendo puedo saturar siempre debo saturar porque la resistencia se da en esta condición de un suelo saturado y estoy diciendo que una vez saturado puedo yo aplicar un esfuerzo mayor y hacer que se disipe ese exceso de presión de poros llegando a tener un esfuerzo efectivo real sobre la muestra eso se llama consolidación entonces ese es un triaxial C pero si aplico el sigma 3 y no hago esto nunca habrá esta válvula B no consolido hay algún triaxial en que sea un triaxial U algo y eso es lo que dice aquí triaxial C triaxial U y una vez que he hecho la consolidación o no voy a la compresión y la compresión puede hacerse de forma drenada o no drenada y vamos a entender eso en un momento de ahí viene que pueda ser un triaxial consolidado con compresión no drenada o un triaxial consolidado con compresión drenada o un no drenado con compresión no drenada ahí viene la idea de que hay un triaxial C U, C D y triaxial U los consolidados son los que acabo de entender el no drenado acá no consolidado acabo de entender ahora voy a ver qué significa entonces paso a la etapa de compresión y en la etapa de compresión no me olvido que ya hay esfuerzos que están actuando ahí en la etapa de saturación yo llegué a colocar ahí sobre la muestra a todo lado porque el agua está alrededor de todo unos esfuerzos sigma 3 en la saturación y dentro había una presión de poros en la saturación y después en la consolidación puse un otro esfuerzo lateral de modo que tengo un esfuerzo lateral sigma 3 azul más sigma 3 rojo actuando a lo largo de toda la muestra tanto en 1 como en el eje 3 es sigma 3 eso me queda muy claro y anticipado esa presión de poros en ese momento entonces de presión de poros solo hay bien entonces estoy listo con mi ensayo y empiezo el hijo el hecho de la consolidación me lleva a ver cuán permeable es esto en laboratorio con esos datos de consolidación y cuánto de agua sale es que uno puede estimar la velocidad con la que debe hacer el ensayo de laboratorio aquí solo decimos estimada la velocidad empezamos a subir la placa de abajo y cuando empezamos a subir la placa de abajo inmediatamente el suelo choca aquí o ya chocó pero empieza a comprimirse en este bástaro que está unido a la prensa de arriba a la viga entonces no se mueve este bástaro se supone incomprensible y empieza a deformarse y por supuesto hay una fuerza que se va generando en ese bástaro que estuvo aquí por subir la prensa eso es lo que se llama compresión y cómo se mide esa fuerza con el anillo de Karen y cómo es que se mide la deformación con el deformímetro y mido la fuerza actuando la divido entre el área y a continuación mido la deformación entonces empieza a generarse un esfuerzo adicional ahí está la clave un esfuerzo adicional a esta presión de cámara y ese esfuerzo adicional es el delta sigma d comúnmente es eso delta sigma d y a este se lo llama esfuerzo desviador y obviamente lo digo en este eje en este eje hay un esfuerzo total sigma 1 este es el sigma 3 y aquí sigma 1 y el esfuerzo sigma 1 lo que está actuando en total es obviamente todo el sigma 3 que había y lo pongo en este color porque se involucra azul más rojo más el que ahora se esté dando en la compresión que estoy midiendo delta sigma 3 y el sigma 1 total es ese por lo tanto es claro que la definición del esfuerzo desviador me lleva a esto a pensar que el esfuerzo desviador es sigma 1 menos sigma 3 fácil y claro entonces el sigma 1 total que actúa ahí menos el sigma 3 que viene de la presión en la cámara es el esfuerzo desviador pero cual realmente estoy midiendo el esfuerzo desviador el adicional al que hay en la cámara esa es la idea aquí por lo tanto el total es el que hay en la cámara más el desviador que estoy y ahora resulta que dentro yo tengo dos posibilidades aquí dentro debido a que hay un esfuerzo real y la muestra se genera un incremento de presión de poros delta UD ¿por qué? porque en primera instancia cierro mi válvula válvula cerrada y si es válvula cerrada es una compresión no drenada ¿verdad? estoy comprimiendo pero no dejo que salga nada de agua entonces la posibilidad A o B no importa en la posibilidad A hay definitivamente un delta UD que es mayor que cero pero se dice es una compresión no drenada delta UD es mayor que cero tiene que haber aquí y hago una relación aquí en este caso se dice que hay un parámetro de presión de poros A y ese parámetro de presión de poros A es el delta UD dividido entre el delta sigma D o sea ¿cuánto es la presión de poros en este caso? A antes era B ¿no? delta U sobre delta sigma en la etapa de consolidación ¿no? en esta etapa pues he podido hallar un delta U entre un delta sigma que es y hay un B y aquí estoy hallando A parámetro de presión de poros con delta U y delta sigma eso me queda claro y esta es una compresión no drenada por supuesto que también puede haber una compresión drenada si al comprimir dejo abierta esta válvula entonces se comprime se lo hace lentamente y el agua va saliendo entonces no se genere este delta UD ¿por qué? porque estoy haciendo una compresión drenada entonces en ese caso digo una compresión drenada el delta UD es cero y A es cero y por supuesto en todo caso voy a aumentar un delta sigma es el etapa de compresión que hablamos solo de la presión de poros en una primera etapa hice la saturación luego la consolidación en el etapa de consolidación y ahora aplicado un delta sigma 3 se ha generado un delta UD 3 en esta etapa y en esta etapa y B es delta UD 3 sobre delta sigma 3 y ahí conozco si está totalmente saturado hemos dicho que B es igual a 1 en la realidad S B podría ser menor que 1 hay varias otras circunstancias igual estar saturado y luego ahora he pasado a la etapa de compresión y en la etapa de compresión estoy aplicando el esfuerzo desviador el delta sigma 1 menos el sigma 3 ese es el delta sigma D y ahí se está generando un delta UD por lo tanto hay un delta UD sobre el delta sigma D y digo este es un A barra entonces en esta etapa para compatibilizar realmente aquí es un A barra el delta UD entre delta sigma D y digo muy bien ahora si quiero sumar todo el de la etapa 2 más el de la etapa 3 si quiero sumar todo resulta que es el primero delta UD por delta sigma 3 entonces ahí aparece B por delta sigma 3 más obviamente este valor por A barra y quiero separar el otro parámetro y ahí factorizo el B y me queda ese A y ahí está el delta sigma 1 y es la presión de poros en esa etapa y la presión total que se ha dado en este caso total es esa normalmente la consolidación esta se disipa entonces desaparece esa pero si estuviese un triaxial UU por ejemplo te daría esto más eso y el total de presión de poros es eso más eso con esos conceptos eso es todo lo que está aquí no hay mayor confusión y con relación a ese valor A ese valor A uno dice ese valor A tiene que ver con el delta U sobre el delta sigma que en esta ecuación es A barra y cuando dividimos entre el valor B da E ese valor de A para esta fase y ese valor de A típicamente da en la falla para esos valores y este valor es S de A pero ahora sí nos queda muy claro cómo se hace un triaxial en la consolidación que es la compresión y por qué los triaxiales son CU, CD o triaxial UU estamos en la compresión no me olvido que alrededor de esta muestra hay un sigma 3 azul un sigma 3 rojo que cuyo valor se mide en A y aquí nosotros simplificamos si decimos ese es un sigma 3 ahora negro que involucra todo lo anterior y en la compresión estamos nosotros agregando ese sigma 3 que también actúa arriba un sigma D un delta sigma D ese es el esfuerzo desviador y en total sigma 1 actuando el sigma 3 más sigma D y lateralmente sigma 3 y dentro hay una presión de poros que se va generando uno el delta UD cuando se genera cuando se comprime de forma no drenable cuando ese delta UD no se genera cuando la compresión es drenada pero de la etapa anterior de la saturación había un UD y ese se dice U0 entonces si hay un esfuerzo efectivo a cuando eso me queda claro en lo que entiendo y ahora aumento tanto el sigma D que llega la falla y está algún momento ha llegado a la falla hay un esfuerzo de corte en un plano y nosotros hemos inducido a este plano y por supuesto en este momento de falla hay un sigma 1 total y hay un sigma 3 total y dentro hay una presión de poros y hay un sigma 1 en la falla y un sigma 3 en la falla efectivo entonces eso es lo que quiero entender ahora que cuando llegó a la falla los esfuerzos son sigma 3 o sigma 1 o sigma 3 o sigma 1 pero estoy midiendo todo para conocer los esfuerzos ahí viene otro video este video nos muestra todo en resumen otros alumnos que hacen esto prestemosle atención este video describe el procedimiento para la determinación de la compresión de los suelos o el chip el equipo necesario para la realización del ensayo es dispositivo de carga axial puede ser un gato de tornillo accionado por un motor eléctrico a través de un dispositivo de compresión dispositivo para medir la carga axial puede ser un anillo de carga o una teta de cabitra cámara de compresión transcial consiste de una placa superior y una placa de base separada por un cilindro pistón de carga axial es el pistón bastante a través de la parte superior de la cámara dispositivo de control de presión será capaz de aplicar presión a la cámara pendiente de una válvula conectada a la parte superior de la cámara flexial tapa y base de la muestra serán usados para prevenir el drenaje de la muestra ya de deformación axial debe tener una sensibilidad de 0.001 pulgar membrana de caucho será usada para encerrar la muestra proporcionando una protección con fiebre y contra la cinturación calibrador usado para medir la altura y el diámetro de la muestra balanza con una precisión de 0.01 gramos otros equipos cuchillo de moldeo perfilador recipientes para determinar el contenido de humedad anillos de caucho piedras porosas y papel film preparación de la muestra las muestras pueden ser inalteradas o reboteadas las muestras obtenidas de bloques inalterados deberán ser perfiladas para obtener el diámetro copiado y las muestras obtenidas con tubo montredor serán ensayadas sin ser recortadas en texto para emparejar las superficies planas de la proveta hasta la altura final mira y registre la altura y el diámetro de la proveta pese y registre la masa de la proveta con una precisión de 0.01 gramos realice una o varias deseminaciones del contenido de humedad con el material recortado de la muestra procedimiento humedezca las piedras porosas y el papel film rubrique el interior y exterior de la membrana con una capa delgada de grasa de silicón y diga la membrana al dilatador de membrana coloque sobre la base de la muestra las piedras porosas el papel film y la proveta coloque la membrana en la proveta con el dilatador de membrana y ponga la tapa sobre la proveta encienda la membrana sobre la tapa y base de la muestra y retire el dilatador de membrana seña la tapa y base de la muestra con anillos de cauch u otros sellos seguros a cada lado aplique un vacío de 5 pulgadas de mercurio a la proveta hasta que todo el aire esté expulsado estable la cámara tercial colocando sobre la tapa base el cilindro y la tapa superior ponga en contacto el pistón de carga axial con la tapa de la muestra varias veces para permitir el asentamiento y la alineación apropiada del pistón con la tapa de la muestra llene con agua la cámara tercial hasta que ésta rebote con la válvula conectada a la tapa de la cama aplique una presión de confinamiento a la cámara tercial hasta que el regulador indique la presión de fiar ensere el dispositivo de medición de deformación axial y el de carga aplique la carga axial a una velocidad de deformación de 0.127 centímetros sobre el mundo registre las lecturas de deformación axial y de carga en las siguientes divisiones de lector de deformación 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y de aquí en adelante cada 50 o 100 discusiones hasta que las lecturas de deformímetros de carga sean constantes por el 20% de la deformación axial unitar después de finalizar el ensayo apague la máquina suelte la presión del equipo y remueva la muestra identifique el tipo de falla que tuvo la muestra al finalizar el ensayo pique el mismo procedimiento descrito anteriormente entonces la misma idea he visto ciertas variaciones pero la misma idea de todo lo que hemos visto si alguna vez en la vida les toca en el laboratorio tienen que tener cuidado de leer bien la norma donde poner el papel filtrante varios de esos detalles pero el concepto general ha quedado muy claro entonces ahora sumergámonos en ver que se lee mientras se comprime y dice aquí se ve el esfuerzo desviador lo que está en el anillo fuerza entre el área y la deformación y uno va marcando y dice va creciendo y en algún momento llega a esa situación cuando sucede eso cuando la muestra es de suelotipo y ahí uno dice ha llegado un valor crítico y lo conozco el delta sigma t en la falla mientras sucede eso hay un delta u que estoy midiendo si el ensayo es triaxial c u y el hacer la relación entre delta u y delta sigma me da el valor de a y ahí yo tengo realmente ese valor de a en ese sentido medio luego vengo acá y me dice hay otra opción que al medir delta sigma en re lo que yo tenga es un pico hace rato no había ningún pico voy a dibujar mejor para que se complemente podría esto tener un pico ahí después bajar por el ceráfono y ahí veo yo el pico para que se note claramente entonces esa es la otra opción es el mismo ensayo pero al medir me ha dado un pico y ese es el esfuerzo en la falla el desviador en la falla y mientras sucede eso estoy yo midiendo delta u eso no me olvido y ahí tengo el valor de a entonces no importa que estoy midiendo el delta sigma la presión de poros en un ensayo de ese sentido y me fijo uno de esos casos y digo ahí está el delta sigma y tiene un pico ahí eso que quiere decir que la falla realmente viene dada en el pico en este caso y digo es esa ley si hay un pico el suelo va a fallar de esa manera se va a dar esa superficie y yo estoy viendo aquí el esfuerzo desviador colocado eso es lo que estoy midiendo y en qué rato hay el pico y la falla y dentro hay presión de poros ahí está la presión de poros y además hay una relación con A ahí está el A en el pico si el suelo no fuese tipo 2 sino tipo 1 entonces otra fuese la situación en ese caso yo tuviese este caso ahí aplicó el esfuerzo y no aparece un plano corta claro plano B corte claro sino que tengo una falla en barril en ese caso tuviese yo ahí un valor crítico pero igual conozco el valor de delta sigma y de ahí viene cualquier otro valor es el líder y si conozco el valor en la falla aquí está lo que les dije hace rato con los siglos aumento hasta que llega la falla y en la falla conozco yo el sigma 1 que es todos los totales y este delta sigma es el que acabo de determinar en la falla y conozco los laterales y la presión de poros entonces cuáles son el sigma 3 y el sigma 1 que actúan todos los totales menos la presión de poros en la falla o sea el sigma 3 y el 1 que actúa efectivos todos los totales menos las presiones de poros y de ahí viene que yo conozca el sigma 3 y el sigma 1 en la falla entonces marco como no hay envolvente como no hay esfuerzos de corte porque he hecho todo mi ensayo para que no haya esfuerzos de corte en el video incluso decía y como se ha fijado la muestra antes de colocar el agua y se asegura que quede bien alineada y todo es para que no se induzca ningún esfuerzo de corte entonces he terminado con este esfuerzo sigma 1 medido en la falla efectivo y con este sigma 3 medido en la falla y ahora debo hacer tres de esos ensayos normalmente se toma uno se toma en paralelo otra celda triaxial y en paralelo otra celda triaxial al mismo tiempo se trabaja en tres celdas triaxiales pero el momento de la consolidación cambio los valores y de ahí viene que tanto en un triaxial como se hubo hago tres de estos círculos tengo los esfuerzos efectivos y después tengo estos otros dos valores un otro sigma 3 un otro sigma 3 y el momento de la compresión 3,5 agarro mi regla paso tangente y con mi regla de forma gráfica hago que pase tangente a S a S y a S y así he determinado el valor de C' y de Fi' tanto en un triaxial drenado como no drenado la diferencia es que en uno se ha generado presión de poros que conozco entonces le resto y tengo el efectivo y en el otro no pero igual tengo el efectivo en ambos tengo envolventes efectivas C' y Fi' por supuesto tanto en ambos puede suceder que el suelo esté normalmente consolidado entonces cuál va a ser la diferencia y C' va a ser cero pero igual es una línea recta tangente a los círculos que he determinado en el examen esa es la manera en la que se determina la envolvente de falla en un triaxial C' y en un C' no me olvido que en el CU lo que he determinado es en valores efectivos de ahí ese envolvente tiene un parámetro Fi' tanto y un C' tanto pero también hay esfuerzos totales y esos esfuerzos totales siguen el mismo concepto y puedo yo para los círculos de esfuerzos totales tratar un envolvente de esfuerzos totales la que realmente vale la efectiva pero en que los círculos totales puedo hacer vio lo mismo esa idea de aquí no me olvido que eso también se da para el triaxial C' y el triaxial U no mido no consolido y no debo a comprimir entonces solo mido el sigma y mido el sigma 1 y el sigma 3 sé cuál es el sigma 3 el que pongo lateralmente le aumento el esfuerzo desviador y tengo el sigma 1 y el momento en que ha llegado a la falla tengo el círculo en la falla entonces en un triaxial U tengo ese círculo y paso una línea horizontal y en el triaxial U el resultado es C1 de no consolidar y no drenar y medir solo el esfuerzo total y no mido la presión de poro no necesito porque quiero solo la resistencia no drenada por supuesto si midiera la presión de poro el sigma 1 llegaría un sigma 1 primera falla y el sigma 3 a un sigma 3 primera falla que tocarían la envolvente efectiva de ese mismo suelo pero en el triaxial U solo se mide ese círculo y de ahí se obtiene C1 esa es la idea esa es la manera de obtener las envolventes en este triaxial C2 y U y en este vídeo dice lo que realmente hay que hacer cuando uno quiere dibujar envolventes y dice se ha hecho un triaxial y dos muestras igual que antes igual que lo que tiene este texto y por supuesto se ha dado el sigma 3 el sigma 1 en la falla del ensayo 1 y del ensayo 2 y quiere 6 y cuál es el procedimiento más que utilizar el criterio del mórculo que se puede es el que viene a continuación dice dibujar los ejes ahí están los ejes o en función de sigma que se mide en un triaxial el sigma 1 y el sigma 3 en la falla que tiene que ir contado 0 porque son principales entonces dice el primer ensayo sigma 3 50 sigma 1 260 dos puntos claros y el círculo está entre esos dos ahí está el primer círculo de paz y donde está el segundo círculo también en la falla con esa segunda muestra aquí sigma 3 200 1 385 y de la misma manera es obvio que se puede dibujar el círculo perfecto y miren ahí de forma gráfica se trata la tangente ambos círculos de forma gráfica esa es la forma correcta y si hay tres círculos lo propio y de esa forma gráfica se determina en la intersección con las ordenadas si se determina el ángulo de fricción asociado con esa y esa es la forma correcta en la que de eventualidad el problema y si esos son esfuerzos totales o efectivos da lo mismo si son efectivos decimos C prima y C prima conocidos y si son totales C y FI de la envolvente total entonces ahí vienen tres ejercicios o cuatro ejercicios el primero relacionado con un U unos datos para obtener C el segundo relacionado con dos ensayos en lugar de tres dos círculos con esos datos en un triaxe en C la solución en el texto muestra que como son dos círculos puede utilizarse el criterio de Morculón pero la idea general es que se pase gráficamente entre esos dos círculos que salina y el 6-5 ya dice específicamente no hay ninguna ecuación solo de forma gráfica determina el Seif y el 6-6 es un triaxial CD en el que estos totales se asumen como efectivos porque no se ha generado presión de foro y esos son los ejercicios que deben resolver ¡Nos vemos! Gracias.